¡De mañana, unicología! En el casa de Chico Frank Realmente en la presidencia ¡Hasta cagón con la competencia! ¡Mucha unicología! ¡Mucha unicología! Sigan cantando bombería ¡Sabe si ella está correcto! ¡Ella la deja perdida y penea! ella sabía me que tenía, ella sabía me... para que yo la canten a su día, para que yo la canten a su día. Abre la puerta que llevo papi, mírate de tiempo, va con cara de la cara, pa que tu la sienta, pa que tu te sienta, Que se te caen mientras te nunca se te caen Que se lo que sube a Cucetando Que se lo vien a encucar Ellaoit a Writt自己 Ellaoit a Writt Merci Ellaoit a Writtini Dipsente Éloit a Writtini Éloit a Writtini ¿Techuss a Writtini Ellaoit a Writtini Importante Ellaoit a Writtini Era Porque yo la didam zoro Porque yo la didam zoro May Hey may Y voy a hacértelo a la manera que te gusta Pa' que te metes loquito y te me pongas ¡Arruda! Reacciona como abrazo y duda ¡Ale limpia me callo! ¡Que dispara la brazuda! ¡Juga! Que lo que está pasando Te veo con los ojos black y no me estás guiando ¡Ando! Yo bien prendido Y tú te regalas porque estás bueno Ella me ríe y me nea Ella me ríe y me nea Ella me ríe y me nea La tibia y te vuelan dos días Ella me ríe y me nea Ella me ríe y me nea Oye, pa' que yo la maté en la azotea Pa' que yo la maté en la azotea Y ahora vamos, vamos Oye, ¿qué pasó, Sorullo? Vamos, vamos Ya lo que no es tuyo ¡Paco! Que tú estás pa' comerte lo mío ¡Ay, dulce! Que yo estoy pa' comerme lo mío Y ahora vamos, vamos ¿Qué pasó, Sorullo? Vamos, vamos Ya lo que no es tuyo ¡Paco! Que tú estás pa' comerte lo mío Y yo tú pa' comerme lo tuyo Dice que confianza, ma' tu confianza Sí, sí, sí Que tú estás pa' comerte lo mío Y ahora vamos, vamos ¿Qué pasó, Sorullo? Vamos, vamos Ya lo que no es tuyo ¡Paco! Que tú estás pa' comerte lo mío Que yo estoy pa' comerme lo tuyo Ustedes no tienen tremendo miedo ¡Rap! Por eso hicieron la tregua Oye, no jueguen con nosotros Porque andamos bendecidos por el Neuac Muchos Nicolás o Díaz o Gete Vivo Y tú debes son unos alcahuete Lle ambiente con Chico Frank Reggaetón al Loéac Oye, Con la bendición del Vivo Con la bendición de Demsolda Con la bendición de mi rutona De mi madrina El huelgado de las gallinas ¡Suscríbete al canal!